Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West, partidito internacional que se nos viene ante Japón. Lateral izquierdo, vamos. Un posición que ya dominamos. Y aquí somos amigos de todos, hermanos de nuestros jugadores, invitadores que andamos por toda la cancha, aunque seamos lateral izquierdo y cubrimos la zona, pero ahí vamos en todas partes. Bien, en Japón es Usabi. Bien, en Wester. Me quita y pasa de inmediato. Y no, acá. Pues, Kiyotaki. Uy, el portero. Bien, Rumi. Bien, Rumi. Este me la presta, me la un poqueteta. Complicado estar en estos japoneses, eh. Estos son los partidos amistosos preparatorios para irnos al mundial, pero no siguen para nada. Usabi, para conocer a los jugadores. Muy arriba, muy arriba. Bien, Randy, no importa. Para la próxima. Muy arriba el sublazo. Muy abajo de pegados. Muy arriba. Ehi, Rumi. Vamos, acá. Corta, corta, corta. Complicada parece que es toda esa, ¿eh? salgamos de acá salgamos de acá este es el roncito el 11 la idea es si lo tenés que dar uuuh, a las manos de mi chica guau ahí sí algo estuvimos espérense nomás a los 75 cuando ya no les queden piernas a estos Kiyota Yasuda bien West deberíamos haber ganado vamos vuelve uuuh, pero no, no no vamos a ver seguido vamos West devuelve, devuelve 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 llegó lazo muchacho de Randy fucking West ahí sí volvimos volvimos al gol el fantasma de West ahí pasando entre medio de los anuncios así es el press así es el press vamos Randy excelente gol de Randy como nos metimos ahí al área y ¡tah! el bombazo de zurda el cañonero el cañonero para darle el 1 a 0 parcial a Inglaterra frente a Japón al final, al final de la primera parte no, al segundo en gangua sin paisaje tiro maquino para casi vamos vamos devuelve, devuelve bien, excelente Randy como juega este vamos vamos Rudy sale sale ¡ah! joder le teníamos ahí ya ¡pum! el chiste no importa no importa no importa vamos queríamos la personal no pudimos Kiyotake onda 70 minutos Klorley entra por Wilshire la banda surda complicadísimo eso te acompaño te acompaño vamos vamos juntos y aquí lo mismo bien que golón muchachos que golón hasta con taquito incluido nos estamos mandando falta el hat trick falta el hat trick nos han salido ya dos dupletas con Randy West buenísima buenísima se la pusimos grande fucking West la marca registrada el surdazo cruzado inatajable para el japonés Shibosaki sale Rooney y entra Rothwell vamos 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 que quiere el hat trick West quiere llevarse el balón vamos vamos vuelve vuelve atrás atrás no mal no se terminó esto 2 a 0 2 de West ante Japón un 8 Randy West sin duda es la posición en la que más destacamos tenemos más libertad de poder meternos en los recovecos por la banda surda y ayudar en la banda derecha sin que diga nada nadie el mejor del medio centro el mejor lateral izquierdo y el segundo mejor central para el técnico de Inglaterra y en un partidito ante el español por la liga partido 14 y de que jugamos hoy de que jugamos hoy de mediocampistas defensivos excelente con muchas ganas de jugar con un 96 de valoración en esa posición increíble uno que lo vio nacer que lo he querido de potrecho excelente de viento en popa con Randy West los invito entonces a la jornada número 14 nos vemos chau chau amigos amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau 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 chau